17, tiempo de juego. Estamos en 31 minutos de este segundo tiempo. Tiempo de hallar el repuesto, seguro. Plaza 0, Deportivo 0 vino el centro. De plaza, gol. Opsay, 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 Opsay. Opsay de Camargo. Cuando había venido el centro contra el área, la llegó a tocar alguien antes, me dio las sensaciones. Quedó solo Camargo. La ponía al fondo del arco, levantó la bandera en línea. Va a ser tiro libre para Deportivo. Y a primera vista muy bien cobrado el Opsay por el línea Santiago Fernández porque es Diogo de Oliveira quien la toca y quien está en Opsay. Pero sí, aparecía absolutamente solo. El lateral izquierdo Gonzalo Camargo. El film estrecha más enlace de Coliviano. Y vale su marcadería con seguridad y a menor precio de materia asociada. Los líderes en almacenamientos y manajes. Que pide la visita técnica al 2 en torno 91. 91-87. Siguen revisando la jugada. Ahora el árbitro Diego Ribeiro. Espera que le digan García. Ya el hombre encargado del VAR. El primer centro no me parece para nada Opsay. Pero cuando después la peina el futbolista Diogo de Oliveira. Ahí sí, Gonzalo Camargo me parece que estaba inhabilitado. Así que seguramente no se ha cobrado el gol. Con harina cañuelas. Todos podemos cocinar porque es más fácil. Más sano queda más rico. Cocinada verdad. Con harina cañuelas. BN Tours. El viaje que soñó tan mejor precio. Visita la San Luis de las tres casas. Entre igual traición del Carrasco. Por la web. Muy bien. Mientras Diego Ribeiro sigue conversando con Antonio García. Vamos a repasar. Porque Plaza quedó con cuatro hombres. En el fondo pasó Ivo Calleros al doble 5 con Leonay Sousa. Y Leandro Sur por derecha. Nicolás Alvarracín por izquierda y atacan. Y Manuel Enríquez y Diego de Oliveira. A Cerradero Lagunón. Desde Riviera para todo el país. La basada calidad de producción de parques para la industria. Estamos en Freire 375. Teléfono. Seguro 9749-2351. A Cerradero Lagunón. Agente de Buena Madera. Metalúrgica Bilrano. Fabricación de estructuras metálicas para la industria. En hierro y acero inoxidable. Mantenimiento mecánico y automatismo. José Biloni. 55-77. Cómo me molesta que se pare. Si bien no quiero que se cobre un gol. O no se cobre. O se deje de cobrar lo que sea el tanto de plaza. Que puede ser muy importante. Se demora. Hace frío. Hay viento. Están cansados los futbolistas. No me parece la mejor manera. A veces cuando el bar demora demasiado. Decidirlos a jugar. Baco Sociedad Anónima. Cortina Metálica. Sao para la industria. El comercio. El hogar. Atención. Campa nacionalizada. Cresteba Manfredi. 094-23. 82-83. MP Crúas. El rescate y auxilio para un musica bienes. Servicio a las 24 horas. Trabajamos en todo el país. Con todas las aseguradoras. MP Crúas. A 099-86-45-69. Dos minutos. Ya. Y vamos a... Estamos corriendo por el tercer minuto. Que Diego Ribeiro mantiene su mano en la oreja. Y escucha a Antonio García. Que tiene ahí el bar a metros. No entiendo por qué no lo va a ver el árbitro del partido. Este equipo juega de memoria. Pero claro. Porque todos toman charba libre 5. Tomaramos también activa tu mati. JCS. Mantenimientos. Pinturas hidrolavados. Limpieza de techos. En carpintería. Atención. Para la servicción de Juan Suárez. 094-093. 3-52. Vean. Está hablando el árbitro Ribeiro con el bar hace largo rato. Es una jugada muy fina. Hay que ver. Acá hay dos cosas. En el primer centro uno es Sobsa. Y después que la tocan de plaza es Sobsa y de Camargo. El tema que hay que ver. Si no la toca el de Deportivo. Pues es una jugada muy fina en la posición. Y también de apreciación. En este caso. Para ver que resuelve la nuestra miradora en el bar. Sí. Exactamente. Hay que ver. Si la llega a tomar. Si la llega a tocar. Creo que es Gastón Pagano. Si Pagano la toca. Es gol válido. De Plaza Colonia. Me parece que es eso lo que está chequeando Antonio García. Ahí está. Pero queréis. Arrón de Belleza. Gol. Más de 10 años de experiencia en el mercado. Uruguacho. Bien. Y va a dar. A ver que va a hacer el árbitro. Va a dar el gol. Va a dar el gol en definitiva. Gol de Plaza. Entonces Camargo. La verdad. Demoró una eternidad. Demoró una eternidad. Lo grita Camargo ahora. Lo grita Camargo. Ahora que se tira. Después que le apagaron toda la pasión. Gol de Plaza. Entonces Camargo. A los 35 minutos y medio. Plaza 1. Deportivo 0. Pero siguen discutiendo. La vamos a ver nosotros. Al golpe de vista en la primera. Era Usa. Ahí se viene el chequeo. La repetición. Vino el centro. Ah bueno. Pero si la toca. A ver. A ver. Es lo que yo les decía de arranque a ustedes. Es el que la toca es Paulo Lima cuando salta con Diego de Oliveira. Por eso Camargo no importa que esté en posición adelantada. Pero no la toca el de Plaza con la cabeza. No la toca con el Diego de Oliveira. Bueno. La verdad que una jugada. Con bar y todo. Para la polémica. Va a terminar dando el gol. Está ganando Plaza. Que es más líder que nunca del campeonato. Apareció Camargo. Plaza 1. Deportivo 0. Fútbol de la Sol y Sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno. Ahora sí señores. 81 minutos y Plaza gana 1 a 0. Y Plaza Colonia se está llevando lo que fue a buscar en Maldonado. Los tres puntos. Y de cabeza. Porque Diego de Oliveira le metió tremenda asistencia a Gonzalo Camargo. Y Plaza Colonia es más líder que nunca de este torneo de apertura. Y apareció lateral. Apareció Gonzalo Camargo para darle los tres puntos. Más que importante. Para seguir solo sin importar los demás resultados. Polémica. Demoraron más de cuatro minutos en revisar la jugada. Poco le importó al número 33. Y poco le importa al equipo de Colonia que gana 1 a 0. Las 30. Bien. Está ganando Plaza en un gol que va a dar que hablar. Ya les digo. Va a dar que hablar en toda la semana. Este gol demora una eternidad. Vale. Una jugada demasiado fina. Lo va sacando a Matías de los Santos. 44 de la plaza. Uno va a ser bien más líder que nunca de la apertura. Que se vive en Radio Nacional para todo el país. Somos futbolosos de sombra. Arranca Muniz sobre el sector izquierdo. Va a sacar el centro. Minos contra el área de uno a medio. Lo sacando del fondo. Penal, 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 penal para Deportivo. Penal, penal, penal para Deportivo. Penal para Deportivo. Fue el centro sobre el sector izquierdo. Estaba bien ubicado el árbitro. Le marca el penal a Nicolás Oliveira. Penal, 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 penal. Penal para Deportivo Maldonado. A los 45 minutos. Penal para el equipo Fernandino. Estaba bien ubicado el árbitro. Vino el centro. La fue a rechazar. Y es penal. Para mí lo termina tocando. En el pie de apoyo. Lo termina tocando cuando fue a restar. Para mí es penal. Bien marcado por Diego Rivero. Y va a tener una chance de oro Deportivo. Y va a ser una chance más que importante. La verdad que sí. Para mí Guti no fue penal. No me quedó. Sí, lo toca. Pero para mí no es penal. Ahora Diego Rivero le explica a los futbolistas de plaza. Que termina viéndolo él. Que no tiene que necesitar de ayuda. Y termina dándole un penal. Jugada más que importante, por no decirlo. Y ahora tiene Mele la oportunidad de seguir en el arco con cero. Sí, exactamente. Puede ser penal. Y Diego Rivero no se va a apoyar en el bar. Ahí le está diciendo a Santiago Mele que se pare en el arco e intente atajar este penal. Viene ahí penal. Y estamos en el minuto 45. Y la incertidumbre se apodera la de la tarde de Maldonado. Hay penal y está Mele en el arco. Hay penal para Deportivo. Penal para Deportivo Maldonado. Le va a pegar con Echi. El 27. Se mueve Mele penal. Penal que marcó Diego Rivero sin ir al bar. Le va a pegar con Echi. El argentino de pierna izquierda toma corta carrera. El viento sopla impresionantemente en Maldonado. La incertidumbre se apodera del campeonato a esta hora de la tarde. Le va a pegar con Echi. Sale Mele ahora. Sale Mele del arco. Está hablando el árbitro central. Está dialogando el árbitro central con los jugadores de plaza. Todo esto le pone una incertidumbre tremenda. Se va a venir el cambio primero. Se va a venir la variante. Y después se va a rematar el penal. El informa. El informa. La rica rulemana es donde todo rueda mejor siempre. Se viene Joaquín Wigman en plaza Colonia. Se retiró el 18. Diego de Oliveira. Y lo cambia. Por el arbolido de chingo activa tu mate. Va a rematar con Echi el penal. Gutiérrez. Sí. Siete más. Siete minutos más claros por la jugada del bar. Le va a pegar con Echi. Me dice sí. El sombranero acá. Que ya se prepara para la tercero largo Wander. Le va a pegar el 27. La incertidumbre se apodera de la tarde y del campeonato. ¿Cuántos van con el argentino? Que vuelve a acomodar. Que tiene un nerviosismo bárbaro. Le va a pegar de pierna izquierda a Pameli Alarco. Es un momento crucial de la tarde. Estamos en 47. Toma corta carrera. Va a rematar de izquierda. Va a llegar con Echi. Con el penal. Lo erró. 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 Lo tiró arriba. Lo erró. Lo tiró arriba. Le dije. Estaba nervioso cuando se paró. Lo remató alto y arriba. Sigue ganando plaza en Maldonado. Le erró al arco con Echi. Le pegó muy mal el argentino. Claramente estaba nervioso. Los movimientos de Santiago Mele. Además acomodaba mucho la pelota el ex Colón de Santa Fe.